Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este cuarto día de exposiciones de la Feria Científica del Ingenio Juvenil, que es organizada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Educación. Mi nombre es María Gabriela Alvarado y es un placer para mí acompañarlos en esta mañana. Muy bien, hoy tenemos muchas presentaciones, ya veo que muchas personas se han conectado. Bienvenidos todos, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Vamos a arrancar el evento el día de hoy con una de las exposiciones. Se trata del área temática de ingeniería y tecnología. El título del proyecto se llama Desarrollo de un sensor que detecta diferentes parámetros para determinar los efectos que tienden a causar en el suelo agrícola. Nos acompaña el día de hoy Eva Calache de Colón. Eva, ¿te encuentras con nosotros? Sí, buenos días. Bueno amigos, mientras Eva se conecta, quisiera contarles, aunque aquí tenemos algún problemita técnico, mil disculpas, pero vamos a arrancar en breve. No se escucha. Perfecto, ya Eva está con nosotros, así que adelante, puedes iniciar tu presentación. Hola, ahora sí. ¿Dónde estás María Gabriela? Ya te doy el ministerio, ya. Listo. Ahora es porque está la sala llena. Ay, María Gabriela. Disculpen, tenemos un problema. Se corta. ¿Se escucha bien? Vamos a reiniciar nuevamente. Por favor, no cierren. La persona que está como expositor, que tiene una estrella amarilla, que no está aparte de esta plataforma, el que tiene el título de expositor, ahora es la estudiadora. ¿ Usted? Eso significa que los oyentes puedan conocer, ya. Siguiente, poder iniciar. Y, pues, ya está. Muy bien, estamos al aire. Ya reiniciamos el sistema. Vamos a... los muchachos vuelvan a conectarse para que podamos iniciar nuevamente el evento. Así que mil disculpas por estos problemitas que los vamos a solucionar y vamos a poder arrancar este cuarto día de exposiciones de la Feria Científica del Ingenio Juvenil. Bien. Ya veo que se están conectando. Y así podemos arrancar el evento. Creo que no se está escuchando bien. No. Ok. A ver, Eva, ¿tú sí me escuchas? ¿Buenas? Ahorita sí es mejor. Está mejor. Ok, perfecto. Lo importante es que te escuches tú. Así que voy a ponerte en grande ya para que inicies tu presentación. Muchísimas gracias. A usted. Buenos días, público presente. El día de hoy, mi persona, Eva Calache, tiene el placer de presentarles mi proyecto Desarrollo un sensor que detecta diferentes parámetros para determinar los efectos que causan distintos fertilizantes en el suelo agrícola. Para empezar, la idea de este proyecto es crear un sensor que detecta diferentes parámetros que se medirán en el suelo agrícola. Estos parámetros serán la temperatura y la humedad del suelo, además de la intensidad de la luz. A partir de estos parámetros de las mediciones de estos, se determinarán los efectos que causan estos en los cultivos abonados con fertilizantes orgánicos y químicos. Para contrastar los efectos causados por estos fertilizantes, se utilizará un grupo de control sin fertilizantes. Como objetivo general para este proyecto, tenemos que determinar los efectos del uso de los fertilizantes químicos y naturales en el suelo agrícola, experimentando con diferentes cultivos de plantas solanáceas. En este caso, el tomate y la berenjena. Como objetivos específicos, tenemos crear un sensor que detecte los datos de los parámetros a medir. Se utilizará un kit Arduino para la realización de los circuitos y la programación de los sensores para detectar los resultados de cada uno de los cultivos. Además, se verá la variación de los datos y las diferencias entre ellos con el cultivo de control. Y por último, determinaremos y examinaremos los efectos que pueden tener los fertilizantes químicos y naturales en los cultivos. La pregunta aquí es, ¿qué diferencias hay tanto físicas como ambientales en el desarrollo de una planta con fertilizante químico y fertilizante natural, además de la plantación sin fertilizantes? Se espera que este proyecto pueda ser de gran ayuda a los que utilizan los fertilizantes orgánicos y químicos, ya que ayudará a conocer los efectos que tienden a tener en el medioambiente, específicamente en el suelo agrícola. Además, se verá a entender y se dará a entender qué tanto puede afectar el cultivo, tanto físicamente como ambientalmente. Al mismo tiempo, se obtendrá un conocimiento no solo en la parte científica, sino en la parte computacional, involucrando la programación de los sensores a usar. Este proyecto duró aproximadamente nueve meses, en donde los primeros dos se investigó más a fondo sobre datos relevantes que serían de gran ayuda durante la realización del proyecto. Luego, en los siguientes cuatro meses, se realizó la búsqueda de los materiales, la compra y la espera de los mismos. A la llegada de los materiales, se realizaría la plantación de los cultivos con sus respectivos controles. Por último, en los meses que quedaban, se realizó la programación de los sensores y la construcción del mismo, cumpliendo con el objetivo principal del proyecto. Esta respectiva programación tiende como objetivo a detectar los distintos resultados de los parámetros de temperatura, humedad y luminosidad. Utilizando la programación realizada, se verán los resultados de los diferentes parámetros entre los cultivos plantados con fertilizantes químicos, fertilizantes naturales y la plantación sin fertilizante, utilizando una tabla por cultivo. Este último paso no se pudo realizar por todo el cambio ocasionado por la nueva modalidad. Se pudo realizar nuestro objetivo principal para la Feria del Ingenio Juvenil, la cual contaba con la programación, la construcción de los sensores a la placa Arduino, utilizando un sensor de humedad, un sensor de temperatura y un sensor de luminosidad. Más adelante, se tratará de llevar a cabo el proyecto poco a poco con el objetivo de terminarlo, realizando la plantación de los cultivos y la prueba de los sensores. Esto se realizará para la feria de mi colegio, AYAP, la cual se llevará a cabo en marzo aproximadamente de manera virtual. En la realización de este proyecto, se concluyeron varias tareas, la cual primero involucra una revisión bibliográfica de los principales tipos de fertilizantes y sus clasificaciones. Además, se investigó cuáles eran los parámetros que más afectan estos fertilizantes en los cultivos, y se escogieron los parámetros a monitorear por los sensores. En este caso, la temperatura, la humedad y la luminosidad de la luz. Se determinó el tipo de plantas más adecuados a las cuales se les haría el estudio. En este caso, los cultivos de tomate y berenjena que provienen de las plantas solanáceas. Se hizo el diseño del experimento incluyendo el grupo de control para monitorear cómo los diferentes tipos de fertilizantes afectan los parámetros a monitorear en las diferentes plantas. Además, se escogió la plataforma digital a utilizar, en este caso, el Arduino Genuino 1.6.9, utilizando la placa Arduino Mega y los sensores que se utilizarían. Y por último, se programó el Arduino y se hicieron las conexiones correspondientes con los sensores para la lectura de los parámetros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva. Qué bueno que pudiste hacer tu presentación. Cuéntanos cómo fue la experiencia de este proyecto, qué fue lo que más te gustó de utilizar el método científico. Ahí para que le cuentes a la audiencia la experiencia en sí. Mientras tanto, pueden colocar sus preguntas en el chat, por favor. Adelante. Además del año pasado fue algo diferente, pero este año, o sea, cambió toda la perspectiva por todo lo que está pasando en el COVID y eso. Uno siente que uno no puede trabajar de esta manera, pero en mi caso yo pensé que no iba a lograr terminar el proyecto porque era como algo extenso. Entonces, hice lo que pude y lo presenté y sí me siento muy orgullosa por eso. Acá Milario nos pregunta, ¿cuál fue la conclusión que sacaste de este proyecto? Ok. Hay varias conclusiones, hay varias tareas que se pudieron hacer y que no se pudieron hacer. El objetivo general no se pudo hacer, la cual contaba con la plantación y eso, pero sí se pudo hacer lo que es el entendimiento de algunos conceptos de cada uno dentro del Arduino, del programa que fue el Arduino. Bueno, entonces, se llegó a concluir que los sensores sí fueron manejados de manera correcta, sí fueron probados, se hicieron las debidas conclusiones dependiendo de otros objetivos, de otros objetivos que no eran relacionados con el proyecto, la cual contaba con la plantación de los cultivos. Pero sí se pudo llegar a la conclusión de que sí se realizó y se obtuvo un conocimiento de cada uno de los conceptos, por separado. Muy bien, María Ángela Rosemera nos pregunta, ¿cuál fue el porcentaje de eficacia de los sensores? Aproximadamente, fue de, dependiendo de a qué uno lo va a utilizar. Entonces, aproximadamente salieron un 85% dentro del uso del mismo. Muy bien, acá Jalal te dice, que muy buen proyecto. Rafat dice, bravo, Eva, muy buena presentación. ¿Considera que los detectores podrían utilizarse a gran escala y la parte económica, si sería rentable? Pregunta María Pineda. Con lo que nos dieron, son los sensores de cómo abarcar todo el proyecto. Hubieron algunas complicaciones en no poder buscarlo, o sea, encontrar los demás materiales que debían ser para el proyecto. Pero, aproximadamente, el monto fue de 144 dólares, que abarcó 6 sensores de temperatura, 6 sensores de luminosidad, 6 sensores de humedad. Y sí se pudo abarcar, gracias a Dios. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Ahí te invito a que leas el chat, que muchas personas te están felicitando por el proyecto. Muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes. Gracias. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. A ver. Nuestra siguiente presentación es también sobre ingeniería y tecnología, el proyecto estimado de provisiones y rescate. Nuestro expositor será Abdul Rahim Omaiz de Colón, de la Academia Internacional Árabe Panameña. Bienvenido. Puedes encender tu cámara. Bien, aquí estás. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Mi nombre es Abdul Rahim Omaiz. Vengo de parte del programa de jóvenes científicos y parte de la Academia Internacional Árabe Panameña. Yo el día de hoy les estaré presentando el proyecto del avión no tipular de provisiones y rescate. Y en colaboración con mi mentor, José Rogelio Fon. Bueno, vamos a comenzar con el resumen del avión no tipular de provisiones y rescate. El propósito de este proyecto es reducir los costos al momento de una emergencia, ya sea un incendio, rescate o búsqueda. Este avión no tipular de provisiones y rescate puede recorrer largas distancias para hacer de gran ayuda a los cuerpos o entidades de rescate a nivel nacional. En comparación con los aviones grandes que son pesados y no pueden acceder a un bosque debido a su inmenso tamaño, tendrá como propósito el transportar en caso de emergencia lo que son componentes adicionales al momento de rescate. En cuanto a los drones, no se utilizarán ya que no pueden volar largas distancias, ni rápidos ni muy altos debido a que requiere el uso de muchos motores y eso implicaría el uso de mayor capacidad de batería y peso. Los drones no tienen una forma aerodinámica correcta ya que un drone puede ser fácilmente derribado por los fuertes vientos, mientras que un avión no tipulado hace que el aire fluya correctamente por la superficie de las alas, lo que lo haría aerodinámicamente correcto para volar. Eso se está abarcando en más siguiente en el banner. Bueno, vamos a proceder con el planteamiento del problema del avión no tipulado de posición y rescate. Este proyecto tiene como propósito de fabricar un avión no tipulado de posición y rescate para ayudar a aquellas personas que han salido ya sea a caminar a un sendero, bosque, entre otras, y que se han desaparecido o sufrido un accidente. También podemos enviar de una manera más rápida medicinas o comidas de acuerdo a la necesidad que requieran las personas afectadas. Para poder realizar este proyecto habrá que fabricar varios aviones que no tengan gran peso y puedan ser accesibles para el uso de entidades del gobierno tales como la Cruz Roja Panameña, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Beneme y el Cuerpo de Bombeo de la República de Pama, entre otros. Se llevará a pruebas con los diferentes modelos de aviones para realizar y elegir el mejor para este proyecto que se desea lograr. Problema Hipótesis Las pruebas diagnosticadas aplicadas en el avión no tripulado de posición y rescate esperamos que sean de gran ayuda para las entidades de seguridad y que sea capaz de cargar una gran capacidad de peso y llegar a velocidades altas en caso de una emergencia. Objetivos Generales y Específicos El objetivo general es describir, diseñar y demostrar el por qué el uso de un avión no tripulado de posición y rescate puede acceder a lugares de difícil acceso con ayuda para ayudar a personas con medicamentos o comidas. Objetivo Específico Construir las piezas adquiridas en el avión no tripulado de posición y rescate para el uso de llevar provisiones o medicamentos. Realizar varias pruebas de los aviones construidos y valorar la validez del avión no tripulado de posición y rescate. La metodología de este proyecto sería que el presente proyecto sobre el avión no tripulado de posición y rescate por la modalidad corresponde a un proyecto de desarrollo social por cuanto está encaminado a resolver un problema práctico a través de una evaluación de proyectos. Por su naturaleza tiene un enfoque cualitativo ya que busca analizar el problema de aquellas personas que han desaparecido en un bosque o lugares donde no se puede llegar en una forma rápida por vía terrestre. La investigación cualitativa es formativa que ofrece técnicas especializadas para obtener respuesta a fondo acerca de lo que las personas piensan. Las técnicas cualitativas cuando se aplican juciosamente se utilizan junto a técnicas cuantitativas de una forma vinculada y complementaria. Se utiliza para contestar a la pregunta el por qué es un proceso de descubrimiento y es de índole interpretativa. La bahía en página 32. Ahorita me gustaría proceder con la demostración del avión no tripulado de posición y rescate en mi cámara para ver si me permitiesen quitar el share screen, por favor. Disculpe. Ok, muchas gracias. Ah, ups, lo siento. Ajá, aquí está. ¿Me pueden ir correctamente? Bueno, sí. Como pueden ver, este es el avión no tripulado de posición y rescate, el que tengo a mis espaldas, el que es el prototipo final del avión no tripulado de posición y rescate, la cual está fabricado en foam y está diseñado en piezas 3D de material ABS, las cuales son materiales utilizados en piezas tales como el Lego para dar alta resistencia y bajo peso. Como pueden ver, voy a proceder con la demostración del avión no tripulado de posición y rescate. Como pueden ver, la parte de aerodinámica que me estaba refiriendo en mi resumen se refiere a esto, ya que el avión tiene una forma correctamente aerodinámica, lo que refiere a que el avión hace que el aire fluya por el cielo, así haciendo que en vuelos de alto rango el avión cuando le lleguen ráfagas de viento no hace que el avión se destabilice en medio del aire. Como pueden ver también, tiene un vórtice central en la parte frontal del avión para en caso tal de apagar los motores, el avión pueda frenar muy rápidamente y aterrizar en áreas de corto acceso. Como pueden ver, también lleva incorporada cuatro luces LED para en momentos que sea de noche, pudiese la persona que necesita ayuda pueda observar desde el cielo dónde está el avión no tripulado de posición y rescate. Además, tiene en la parte de abajo un cervo con una montura donde yo pueda cargar en el compartimento como provisiones como comida, medicinas y entre otras cosas. No se pueden instalar cosas líquidas porque la situación que llega a ocurrir es que como el peso no se está usando, el avión no tripulado de posición y rescate se destabilice. A esa razón no se puede llevar líquido. Se pudiese llevar, pero debe estar comprimido por esa razón, para que no se estabilice. Ya, procediendo a la parte interior del avión no tripulado de posición y rescate, se puede observar que este es el cerebro que tiene el diseño de una caja negra del avión para en caso tal de que el avión choque en algún área, se pueda recuperar el cerebro y poder observar los datos de por qué el avión ha chocado de tal manera. Además, se puede observar que están conectados a los cerros traseros, al motor central, que son de 1250 kilovoltios, y al cerro de debajo que está conectado para llevar provisiones. Además, el avión no tripulado de posición y rescate es un avión modular, lo que significa que yo puedo estar reemplazando piezas fácilmente y poder unirlas. En caso tal de que si se llega a dañar algún ala o alguna otra pieza, poder instalar las refacciones nuevas sería de manera sencilla. Ahorita voy a proceder con el encendido del avión no tripulado de posición y rescate. Antes me gustaría decir que el avión tiene una cantidad de mil amperios de 2540 mil amperios en total, lo cual me provee de un tiempo de vuelo total de 45 minutos. A diferencia de este drone, que es un drone comercial, que es un DJI Mavic, el avión con nada más 2.500 mil amperios puede tener 45 minutos. En cambio, este consume 4.000 mil amperios y simplemente tiene 27 minutos de vuelo. Ahorita también acerca de la parte aerodinámica, es que como puede ver, un avión como este, digamos, es un avión pesado, que puede, digamos, en el aire poder desestabilizarse, en el caso tal de dar los vientos, por la forma de bloque que está en el frente, lo cual ocasionaría que el viento lo empuje, o entre otras varias cosas, cuando el avión tiene una forma fluida y la cual se pueda volar fácilmente. Ahorita estoy diciendo el avión no tripulado de posición y rescate. Antes me gustaría enseñarles la distancia a la cual puede recorrer el avión no tripulado de posición y rescate. El avión no tripulado de posición y rescate puede recorrer una distancia total de 2 kilómetros sin antenas 4G. ¿A qué me refiero? A que el avión no tripulado de posición y rescate puede recorrer distancias ilimitadas gracias a un módem como este, que es, que conecta con un adaptador OTG, la cual llega a conectarse directamente al avión no tripulado de posición y rescate para darme distancia ilimitada durante los vuelos. Ahorita también tengo el control del avión no tripulado de posición y rescate aquí, la cual yo ahorita estoy encendiendo, y me voy a conectar al avión no tripulado de posición y rescate por medio de acá. Ahorita me estoy conectando a la señal del avión no tripulado de posición y rescate. Actualmente no puedo encender los motores acá porque estoy en un área cerrada, además de que estoy cerca de un aeropuerto, y el avión automáticamente cuando detecta que está cerca de un aeropuerto, el avión automáticamente no enciende los motores porque está en una zona prohibida. Además, por ejemplo, se puede decir también que el avión tiene una velocidad pico de 80 kilómetros por hora, lo cual a diferencia de un dron comercial como el DJI Mavic Pro, simplemente tiene una velocidad punta de 60 kilómetros por hora, lo cual sería excelente en momentos de emergencia ya que se tiene que llegar al área de emergencia lo más rápido posible para no causar mayor cantidad de heridos. Ahorita, como pueden ver acá, este es el control del avión no tripulado de posición y rescate, como pueden ver, me pueden observar acá, que yo cuando apunto el avión se puede observar la señal y me puede ofrecer datos como la velocidad, la altura, la distancia, y la batería del control y del avión. Además, el avión puede grabar a 720p en Full HD, además de que tiene un almacenamiento interno de 32 gigas. Aparte de eso, el avión no tripulado de posición y rescate, si digamos, se quiere cambiar las llantas de llantas terrestres a llantas acuáticas, se le puede imprimir una pieza en 3D de forma acuática para que se le instale modularmente al avión no tripulado de posición y rescate y pueda ser fabricado para poder llevar emergencias a áreas acuáticas, como océanos, o ríos o mares, entre otros. Podemos aterrizar de manera correcta en áreas como lagos y entre otros. Ahorita, en conclusión, el avión no tripulado de posición y rescate se puede decir que reducirá los costos de compras de equipo, mejorará el desempeño del personal operativo, fortalecerá los procedimientos en la atención de respuesta, documentará el proceso de investigación entre la escena y brindará un mejor análisis en el compartimento de la escena y fortalecerá la entrega de posiciones en los rescates que se entienden y capacitará y realizar una transferencia de conocimientos a la institución. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias. Hay varias preguntas. Mira, aquí María Pineda dice, ¿Cree usted que este avión puede utilizarse en áreas de difícil acceso y que este cumpla su finalidad? ¿Qué tanta distancia debería tener el que controla y el punto donde se requiera llevar el apoyo? Bueno, actualmente serían 2 kilómetros sin conectar antenas 4G. ¿Por qué? Porque con un módem, como yo había presentado anteriormente, este es un módem Huawei, la cual lleva una tarjeta SIM en el interior, con eso se puede proveer de una distancia ilimitada. O sea que, en vez de conectarse directamente el avión al control, lo que haría es conectarse a antenas 4G para que la señal sea distribuida por la red. Así, proveyendo del avión no tripulado distancia ilimitada. Ok, muy bien. Acá tenemos otra pregunta. Elizabeth dice, ¿Cuáles son las limitaciones del avión para los lugares de difícil acceso? Las limitaciones pueden ser variadas. Por ejemplo, el avión en sí, el avión está hecho para enviar provisión y también, digamos, el avión puede subir a altas distancias, o sea, subir alto en el cielo. Por ejemplo, por ley, por ley de la FA, que es la Federación de la Autoridad de Aviación de Estados Unidos y la Autoridad de Aviación Civil, no permite que el avión suba a una altura de 400 metros por máximo a causa de que pudiese interferir con el tráfico aéreo de verdad. Además, por ejemplo, una de las limitaciones que tiene el avión no tripulado de posición en rescate también es que, digamos, puede llevar mínimo 180 gramos, 180 gramos de peso, digamos, pero eso sí, digamos, si yo llevo un chaleco salvavidas, el cual pesa 180 gramos, no se puede cargar debido a la forma que es, porque, digamos, una diferencia es poner algo, por ejemplo, si uno nota cuando uno está en un carro, si yo pongo la mano así, uno notará que la mano está frenando y me está empujando el aire para atrás, pero si pongo la mano así, uno va a notar que el aire fluye por alrededor de la mano, ese es un clave ejemplo por la aerodinámica que puede ocasionar. Ahorita, digamos, si se puede llevar una posición, se lleva ahí en un cartucho que tenga como una cortadura aerodinámica, la cual hace que el aire siga fluyendo en el avión. Esas son unas de las limitaciones que tiene el avión no tripulado de posición en rescate. Muy bien, felicidades. Hay muchos comentarios lindos, Cheri, Musa Saker, Nathan Hawkins, Alarco Dura, muchas personas te están felicitando, ahí para que revises el chat y puedas leer todos esos bonitos proyectos. También vi una pregunta sobre el costo del avión, el costo de producción. Me gustaría también preguntar esa pregunta porque me la han preguntado varias veces. Actualmente, el CACI me ha ofrecido 700 dólares en total para poder gastar en el avión no tripulado de provisión y rescate. En total se ha gastado 650 dólares incluyendo las refacciones del avión no tripulado de provisión y rescate. Pero digamos, sin refacciones, el avión de producción se puede estar costando entre los 600 dólares a menos incluso si se le estaba vendiendo a una entidad de seguridad porque en sí el avión no está hecho para el ámbito comercial, sino para el ámbito de seguridad. Y por esa razón, digamos, estaría entre los 560 a los 600 dólares sin incluir refacciones, o sea, ya completo desde cero. Muy bien, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a pasar al siguiente expositor. Veamos. Muy bien, a continuación, querido público, tenemos la presentación de la temática de ingeniería y tecnología del proyecto Primus Bot, tecnología futura en un pasado primitivo. Ah, no, disculpen, vamos a pasar a otro proyecto. El proyecto es Paredes Adiváticas, la nueva tecnología para la construcción actual. Nos acompañan el día de hoy Alexandra Nicole Tenzu Rodríguez y César Luis Carranza González de Panamá Centro del Instituto José Dolores Moscote. Adelante, pueden encender sus cámaras. Alexandra, te encuentras con nosotros y César, ¿están listos? Sí, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Está lleno, no puede entrar. Ok, vamos a solucionar eso para que pueda entrar Alexandra. Mientras tanto, querido público, quiero recordarles que mañana es la clausura de la Feria Científica del Ingenio Juvenil y queremos que ustedes nos acompañen. Así que, ya saben, pueden visitarnos y pueden visitar la feria hoy todo el día, a cualquier hora. Pueden visitar la Feria Científica del Ingenio Juvenil, ver todos los proyectos de los muchachos y estas presentaciones que estamos haciendo, estos webinars, si usted se perdió alguna de las sesiones, puede encontrarla en la parte de atrás del lobby, en el área de auditorio. Ahí puede encontrar todas estas sesiones de exposición donde pueden encontrar todos estos proyectos de jóvenes panameños talentosísimos. A ver, ¿ya Alexandra pudo conectarse? ¿No? Bueno, un segundo. Y le quiero pedir a alguno de los muchachos que si alguno de los muchachos que ya presentó todavía está conectado al sistema, por favor, que salga de la plataforma para que Alexandra pueda entrar. O si alguno de los que todavía no ha presentado, que va a presentar de último, está conectado ahorita, necesito que salga del sistema para que Alexandra presente. Muy bien, ahí salió alguien, por favor, dile a Alexandra que ya puede conectarse. Listo, ya voy. Muy bien, amigos, también quiero pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, arrobas en asit, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, y en estas redes sociales van a encontrar contenido interesantísimo, de los eventos que están ocurriendo en materia de ciencia, tecnología e innovación en Panamá. También van a encontrar todas las oportunidades que abre la Senacit a las que ustedes pueden aplicar y también pueden ayudarnos a regar la voz. Por lo menos hay becas para estudiar en las mejores universidades del mundo, que es un programa que tenemos con el Iparu y que queremos que gente talentosa como estos jóvenes sean los que apliquen a estas becas y puedan estudiar carreras científicas y tecnológicas. Así que esperamos que nos ayuden a regar la voz. Hay desde becas de pregrado, también hay para maestrías, doctorados, en carreras de ciencia y tecnología. También tenemos fondos para investigación y desarrollo y fondos para innovación empresarial y también para la educación de las ciencias de una manera a través del método de indagación. Así que, ya saben, amigos, en la Senacita hay muchas oportunidades. También quiero invitarlos a que visiten imagina.senacit.gob.pa que es nuestra plataforma de divulgación de la ciencia. En esa página encontrarán artículos interesantísimos. A ver, dice... Ok, fantástico. Sí, gracias, Milagro Espinosa, que les recordemos que deben registrarse en el botón Regístrate a todos estos eventos. Sí, por supuesto, cuando entren a la página de la Feria Científica deben registrarse para entrar, para acceder y poder visitar todos los pabellones con todos los proyectos de estos muchachos tan talentosos. De verdad que hay ingenio en Panamá. Estamos muy nerviosos. ¿Ya están listos? ¿Puedes pasar al siguiente grupo, por favor? Mi compañera ha tenido un problema con la conexión al parecer. Sí. ¿Puedes pasar al siguiente grupo, por favor? Podemos pasar al siguiente grupo, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ok. Vamos a ver acá quién está listo y ya podemos arrancar. Muy bien. A ver, muchachos, ¿qué equipo está listo aquí conectado ahorita mismo que pudiera seguir en el programa? A ver si pueden encender sus cámaras y ya pudiéramos empezar con ustedes. Necesito que me digan por qué no sale sus nombres, así que si pueden encender sus cámaras, se los agradezco. Muy bien. Buenas. Ustedes son Eladio y Jonathan. Correcto. Ah, bueno, fantástico. Vamos a iniciar con ustedes. Muy bien, déjenme presentar su proyecto y arrancamos. Muy bien. El proyecto de Eladio José Quintero Domínguez y Jonathan Joel González Martínez se trata sobre el desarrollo de una red de sensores para la evaluación de suelos en la región de Azuero. Ellos son de Herrera, del colegio José Daniel Crespo y la temática es ingeniería y tecnología. Bienvenidos y los micrófonos son suyos. Suerte, muchachos. Muy buenos días a todos. En esta oportunidad mi persona Eladio Quintero y mi compañero Jonathan González, estudiantes del colegio José Daniel Crespo, les presentaremos nuestro proyecto de investigación que lleva por título Desarrollo de una red de sensores para la evaluación de suelos en la región de Azuero. Nuestro proyecto se basó en desarrollar una red de sensores de bajo costo para monitorear la humedad de los suelos de manera rápida y eficientemente y estudiar así el comportamiento de la humedad de los suelos más abundantes de la región de Azuero. Con esto, el propósito de nuestro proyecto se enfoca en dar una solución tecnológica a los agricultores que les permita monitorear la humedad de distintos suelos, lo cual es importante en diversas aplicaciones del sector agrícola como lo son los sistemas de riego. En cuanto al planteamiento del problema, podemos señalar algunos factores que inciden en esto, como lo son irregularidades de precipitación en la región de Azuero, por lo que se hace necesario que el agricultor busque procesos alternativos como el sistema de riego para asegurar una buena cosecha y no depender del todo de lo que ofrece la naturaleza aún en épocas de lluvia. Otro factor lo es el desconocimiento de la humedad de suelo para sistemas de riego, por lo que no se logra establecer con efectividad los balances de agua necesarios para evitar así los costos y pérdidas de aguas objetivas. Otra problemática es que no hay estudios concretos basados en la efectividad de sensores de bajo costo para los diferentes tipos de suelo que encontramos en la región de Azuero. Por otra parte, el desconocimiento o poco interés en el uso de la tecnología por parte de los agricultores o faltas de asesoramiento. En base a toda esta problemática surgió la interrogante si una red de sensores de bajo costo era lo suficientemente confiable y apropiada para determinar el comportamiento de la humedad de los diferentes tipos de suelo en la región de Azuero. Nuestro objetivo principal estaba desarrollar una red de sensores de bajo costo para evaluar el comportamiento de los diferentes tipos de suelos en la región de Azuero. Entre nuestros objetivos más específicos estaba como primer punto realizar una revisión literaria sobre temas relacionados al monitoreo de humedad de suelo mediante redes de sensores. Como segundo punto estaba analizar la efectividad de los sensores de humedad de bajo costo en diferentes tipos de suelos para determinar la ubicación óptima requerida en el monitoreo eficiente de la humedad. Como tercer punto estaba diseñar validar e implementar la red de sensores para el monitoreo de humedad de suelo. Como último punto estaba determinar el comportamiento de los diferentes suelos utilizando la data recolectora. En base a todos estos objetivos nos planteamos la siguiente hipótesis la red de sensores de humedad de suelo de bajo costo será confiable para analizar el comportamiento de los suelos de Azuero. En cuanto a los materiales que utilizamos en el proyecto STAMP dos tipos de sensores que constituyeron las redes estos son los sensores capacitivos de humedad y los cicrómetros de humedad de suelo. En cuanto a los tipos de suelo utilizados usamos muestras de suelo arcilloso franco y arenoso los cuales son las tres texturas de suelo más abundantes en la región de Azuero. Entre otros materiales que utilizamos tenemos dos microcontroladores Arduino Mega cables de red internet fuente de alimentación un protoboard cable de extensión eléctrica una computadora programa Excel programa IDE de Arduino tablas de madera lámina de zinc mallas de red plásticas tubos PVC malla sombra vacías plásticas y clavos. En cuanto al desarrollo del proyecto este se realizó en dos etapas. En la primera etapa del proyecto se analizó la efectividad de los tipos de sensores para determinar así la confiabilidad de esto. Para realizarlo se hizo una comprobación de los dos sensores con el método gabimetría utilizando las muestras de los tres tipos de suelo arcilloso franco y arenoso. Tras los resultados obtenidos pudimos concluir que ambos tipos de sensores mostraron porcentajes de humedad similares y en otros casos muy cercanos con margen de error no considerable al valor registrado en el proceso de gabimetría lo cual nos llevó a concluir que ambos tipos de sensores capacitivo e hidrómetro usados en esta investigación presentan efectividad confiable. En la etapa 2 del proyecto se diseñó y validó la red de sensores para el monitoreo de la humedad de suelo el cual se trabajó en los tres tipos de suelo colocados en un cajón de madera en suelo abierto para asegurar el drenaje del agua y que la experiencia del laboratorio fuera lo más similar a la vida normal del suelo posteriormente se concretó un diseño preciso para la implementación de la red de sensores esta misma se trabajó con un cableado que iba por encima del cajón el cual conectaba directamente los sensores con el microcontrolador Arduino Mega que se encontraba en un pequeño cajón de madera a un lado de las muestras de suelo este microcontrolador se conectaba a una computadora donde utilizábamos el IDE de Arduino para registrar los datos de humedad concretado este diseño se realizaron algunas pruebas previas durante 7 días tomando ciertas medidas de seguridad para estos sensoros asegurando así su funcionamiento y durabilidad antes de empezar con la etapa 2 de la investigación la cual la dividimos en escenarios y fases en nuestro primer escenario de la etapa 2 implementamos una red de sensores que estaba compuesta por 3 sensores de cada tipo en los respectivos suelos es decir 6 sensores en total por cada muestra de suelo los 3 primeros tipos capacitivos y los 3 restantes eran hidrómetros en este escenario se evaluó el comportamiento de la red de sensores contrastando el caimiento de humedad de los sensores por 10 días para la toma de registro de humedad por los sensores se expuso la recolecta de muestras en 2 periodos de tiempo uno por la mañana y el otro por la tarde con una duración de registro de 30 minutos en cada periodo dando una recolección de 24 muestras al día como resultado de este escenario se pudo observar que los sensores capacitivos reflejan un porcentaje ligeramente mayor respecto a los sensores hidrómetros para el segundo escenario se examinaron distintos arreglos de sensores para determinar sus limitaciones y poder así garantizar mediciones confiables este escenario tuvo con objetivo establecer diferencias o semejanzas con respecto al primer escenario para determinar la cantidad adecuada de sensores y sus respectivas distancias para el logro de este se dividió en dos fases utilizando dos diferentes redes de sensores en las muestras de suelo en la fase 1 la red de sensores estuvo conformada con el arreglo de cuatro sensores es decir compuesto por dos sensores de cada tipo de manera intercalada entre capacitivos y hidrómetros en las tres muestras de suelo en esta fase se evaluó el comportamiento de los suelos analizando el regimiento de la humedad y comparándolo con el primer escenario para la toma del registro de humedad de los sensores al igual que en el escenario 1 se dispuso la recolección de muestras en dos periodos de tiempo uno por la mañana y otro por la tarde con una duración de registro de 15 minutos en cada periodo para dar una recolección de 24 muestras al día durante 10 días de los resultados detenidos en la fase 1 se observó que la humedad registrada por ambos tipos de sensores fue muy similar además en cuanto al comportamiento de la humedad en los suelos arcillosos franco y arenoso los datos obtenidos en el escenario 1 y fase 1 del escenario 2 nos muestran que el suelo arcilloso es el tipo que retiene mayor humedad mientras que el suelo arenoso es el tipo que retiene menor humedad escenario 2 fase 2 en la fase 2 se propuso evaluar el comportamiento de la red de sensores utilizando el arreglo de un solo tipo de sensores para las 3 muestras de suelo con el objetivo de determinar diferentes diferencias respecto a la variación del registro de humedad arrojado por un solo tipo de sensor a lo largo de todas las muestras de suelo en esta fase se colocaron 6 sensores de un solo tipo por suelo para esta fase se tomaron 4 días para cada toma de registro de humedad por los sensores en los suelos primeramente se trabajaron con los suelos arcillosos y franco en el arcilloso colocamos el sensor capacitivo en el franco colocamos el sensor hidrómetro de humedad de suelo después de 4 días se hizo el procedimiento a la inversa posteriormente se trabajó de igual manera con el suelo arenoso los resultados obtenidos presentan mucha semilidad con los registros de todos los sensores a lo largo de todas las muestras de suelo con los resultados obtenidos en las dos etapas de nuestra investigación podemos concluir que los dos tipos de sensores utilizados capacitivos y crómetros presentan características confiables ya que se observaron resultados satisfactorios con cantidades distintas de los mismos en los tres tipos de suelo y con lo cual se prueba nuestra hipótesis en cuanto al comportamiento de la humedad en los suelos arcillosos franco y arenoso los datos obtenidos en el escenario 1 y fase 1 del escenario 2 nos muestran que los resultados son concordantes con la literatura y estudios previos porque el suelo arcilloso es el que retiene mayor humedad mientras que el arenoso es el que retiene menor humedad finalmente en base a los resultados obtenidos en este proyecto esto nos permite hacer algunas recomendaciones para futuras investigaciones sobre el tema ya que las mismas se convirtieron en limitaciones en nuestra investigación sobre todo por causa de la pandemia y específicamente a raíz de la cuarentena entre ellas recomendamos el uso de placas PCB para las conexiones de igual manera es recomendable utilizar las tarjetas microSD para guardar los resultados obtenidos de manera automática así como el uso de carcasas para la protección de los sensores finalmente nuestro agradecimiento a nuestro coordinador a nuestro mentor instituciones como la UTP IDIAT y por supuesto a CENACYT por permitirnos ser parte de este programa y de esta manera incrementar conocimientos en la realización de proyectos muchas gracias muchas gracias y felicidades a ustedes por su proyecto muy interesante aquí tenemos una pregunta ¿qué rango de efectividad tienen estos sensores en suelos con un uso excesivo de pesticidas y químicos nocivos? a estos rango de efectividad si se utilizan pesticidas y químicos nocivos eso no lo contemplamos en la investigación pero en la efectividad de los sensores se estima que es un 90% de efectividad para registrar la humedad de cualquier tipo de suelo ok acá José pregunta ¿la red de sensores puede resistir a la humedad y lluvia para dar lecturas en tiempo real en climas húmedos sí se podría pero para esto se necesitaría una carcasa que fue una de las recomendaciones que hicimos para futuros proyectos el sensor en sí si no tiene esta protección se podría averiar y dar datos no confiables ok acá Delia pregunta ¿se puede implementar en otros tipos de suelo además de los tres mencionados de los 14 tipos de suelo que existen con estas combinaciones se podría implementar en cualquiera ya que el suelo un suelo que utilizamos fue el franco esa es una mezcla entre el suelo limoso y arenoso además que estos sensores son capaces de detectar la humedad en cualquier muestra de suelo que exista ok acá tenemos otra preguntita ¿cuánto sería el costo del proyecto a grande escala? a gran escala el costo del proyecto podría ser entre unos 120 dólares a microescala a gran escala podría ser como unos 500 dólares posiblemente la última pregunta porque hay muchas preguntas ¿los factores ambientales y climáticos afectan su nivel de precisión? a los factores ambientales y climáticos a la lluvia afecta a los sensores por lo que es recomendable usar las carcasas con esta protección si se utilizaría los sensores podría estar funcionando correctamente sin ningún imprevisto con la protección adecuada ok bueno aquí hay una más ¿qué tanto varían los resultados de la lectura de los sensores con respecto al tipo de suelo? la lectura en los tres tipos de suelo varía porque si no los suelos arcillosos retienen mucha humedad esto va como se mostraron en algunas gráficas la humedad se mantiene muy alta por lo que en el suelo arcilloso mientras que en el suelo arenoso se vio que en la gráfica la pendiente decaía muy rápido del 100% que pudo tener al inicio decayó al 10% de humedad al final de 10 días muy bien muchachos aquí en el chat han recibido múltiples comentarios de felicitaciones y preguntas así que los invito a que ahora que pasamos al siguiente grupo pues visiten el chat y puedan leer todos esos comentarios muy bien ahora vamos a pasar a nuestro siguiente proyecto muy bien ahora sí a continuación tendremos el proyecto paredes adiváticas la nueva tecnología para la construcción actual por Alexandra Nicol Tenzu Rodríguez y César Luis Carranza González de Panamá Centro del Instituto José Dolores Moscote aquí están muy bien muchachos bienvenidos los micrófonos son todos suyos ok ¿se me escucha? sí se escucha bien adelante buenos días jurados y público en general en este importante día mi grupo conformado por mi persona Alexandra Tenzu y mi compañero César Carranza tenemos el ahorro de presentarles nuestro proyecto de Senasi 2020-2021 paredes adiváticas la nueva tecnología para la construcción actual en Panamá predomina crema tropical en la mayoría de sus áreas que en tiempo de veranos es común que haga calor es por ello que nos dispusimos a investigar materiales alternativos que amortiguen esta calor o si existía alguno ya que anteriormente habíamos escuchado hablar sobre los materiales alternativos para construir hogares y ahí fue donde conocimos las paredes adiváticas debido a esto nos surgió la pregunta ¿por qué en Panamá no está reconocido este material si tiene tantos beneficios? dándonos cuenta que en Panamá la desinformación sobre los nuevos materiales alternativos es tan escasa que la gente prefiere ir por lo tradicional y seguro dándonos la tarea de no solamente informar a más personas sobre este material sino todos los beneficios que tendría su hogar al emplear su uso nuestro proyecto tiene como objetivo combatir la desinformación sobre estas paredes ya que existen diversos míticos de ellas por ejemplo que son poco seguras y un material poco duradero entre otros para repartir la calidad del aislamiento del calor realizaremos una comparación a nivel de temperatura de una estructura de bloque convencional y una estructura de pared adiabática para comprobar su aislante y tener su ahorro económico y su ahorro energético antes de iniciar es necesario conocer que son las paredes adiabáticas estas paredes son una alternativa a la de bloque convencional realizada con EPS este es un diminutivo de polígrafo expandido está conformado por pequeñas paredes estéricas que están hechas con diferentes químicos como el péntano que es un químico disolvente y con la aplicación de calor que forma el vapor tiene la capacidad de adelantarse en duros o tamaño utilizando así bloques con dimensiones grandes hay diferentes tipos de paredes como para el de Maya isopanel lightwall polyforworm y polyform todas realizadas con EPS y para nuestro proyecto elegimos isopanel debido a que este es un panel tipo sandwich con núcleo de EPS recubierto en ambas caras con láminas de acero preprintado calibre 26 al ser de esta forma es más sencilla de construir y nos da excelentes propiedades de adelantos térmicos brindando confort adoro energético gracias a la reducción del calor de EPS son recomendables para cuartos fríos fachadas hogares oficinas entre otros lo primero que decidimos realizar fue una encuesta virtual donde el 47% de los encuestados eran jóvenes con un rango de edad entre los 17 y 20 años brindándoles una breve información referente a las paredes adiabáticas ya que incluso antes de realizar la encuesta nos preguntaban qué era comprobando que en efecto no hay un conocimiento sobre ellas dentro de la encuesta colocamos que en otros países se había construido un aeropuerto y una seda de Coca-Cola con el material aislante a lo que le preguntamos que si al saber esto estarían dispuestos a construir su hogar con este material a lo que la mayoría respondió que sí con esta encuesta pudimos traer la siguiente conclusión de que con la información se puede concientizar fácilmente y dar a conocer un material tan beneficioso como este que además de ser aislante el calor es aislante acústico amortigua impactos estimo resistente resiste la humedad más que el ahorro energético ya que al tener la casa fresca no es necesario utilizar abanicos ni aires acondicionados diariamente y esto es para que las futuras generaciones que requieren viviendas puedan tener vasto conocimiento de este material en nuestra búsqueda de información tuvimos la oportunidad de entrevistar a un señor de la UTP que es especialista en forma de paredes en el mismo laboratorio de la universidad que nos mencionó aquí en Panamá se construyen barrières empleando estas redes como el techo de esperanza pero al no distinguirse técnicamente las paredes convencionales muchas personas desconocen del material que se utilizó para esta barriada también nos comentó que la ciencia básica de estas paredes es la química y la física ya que en la parte química se puede tener en cuenta el proceso de formación de material para estas paredes y la parte física se puede relacionar a la segunda ley de Newton por su simoresistencia ya que en la estructura reacciona no solo a través de los elementos que se desarrollen en dirección a la tensión sino que con cada pared garantizando que es óptimo para una zona sísmica este panel está dotado de una gran ligereza y está puesto que la fuerza del sismo es directamente proporcionada a la masa dándonos a entender que como es una pared ligera es más complicado que se pueda caer tenemos dos microestructuras una hecha con pared tradicional de bloque y otra con pared adiabáticas tipo isopane en un ambiente más controlado ya que no posee ni ventanas ni puertas y es controlada la entrada y salida de aire para la construcción de la estructura de bloque se utilizó lo común arena bloque cemento y para tomar las temperaturas utilizamos dos termómetros de sonda uno para cada estructura que te mostraba la temperatura de adentro en celsius debido a la pandemia las entradas se encontraban cerradas y nos limitó el tiempo no solo se nos dificultó conseguir los materiales sino que tuvimos la limitación solo para estudiar la estructura cinco días con horas diferentes a las seis de la mañana a las doce del mediodía y a las ocho de la noche de cada día decidimos que estas horas porque así teníamos en cuenta mejor son temperaturas ya que a las seis de la mañana es común que haga frío porque es muy temprano al mediodía que es donde hace calor debido a que el sol está en lo más alto y en la noche porque a esas horas puede que haga frío pero no tanto como lo hace a la mañana los resultados que obtuvimos en nuestro proyecto fueron que la temperatura de la pared adiabática en los cinco días a las seis de la mañana estuvo en temperatura entre los 22,9 y los 28 a dos celsius en comparación a la de blu que estuvo entre los 24,4 y los 27,3 a dos celsius a pesar de que fueron horas de la mañana se mantenían un poco más calientes que la adiabática a las doce del mediodía que es cuando el sol está en su pleno auge la adiabática se mantuvo en un rango de 22,5 y 24,7 grados celsius y la de blu que estuvo entre los 23,7 y los 26,5 grados celsius donde se puede observar que la de blu que se había mantenido en ese más caluroso por dentro de la adiabática y para finalizar a primera noche específicamente a las ocho la pared adiabática estuvo entre los 26,2 y 27,5 sin embargo la de blu que estuvo entre los 27,8 y los 28,9 grados celsius después de la medición de 5 días llegamos a la conclusión de que pudo observar que la temperatura en la pared adiabática se mantuvo más baja que la de bloque confirmando que si eso es instalante al calor porque incluso cuando el sol está dando ambas la pared tipo isopanel mantuvo sus temperaturas estables y bajas y aunque se tiene conocimiento de que en una ventana y puertas sería más fresco aún con este proyecto pudimos poner a prueba no solo su temperatura sino la veracidad del agilante del calor de paredes su ahorro económico al no tener la necesidad de utilizar seguidamente el abanico y el aire acondicionado y lo fácil que fue construir la pared isopanel ya que se puede comparar con una construcción de legos y no se necesitó mucho material con la de bloque fue más extenso y hubo que comprar más materiales en comparación entonces que el aporte para la sociedad sea significativo ya que gracias a nuestras pruebas pudieron descartar los mitos que se plantean anteriormente y estos no son ciertos bien podemos construir que una pared diabática es más beneficiosa en su sentido económico energético resistente poco contaminante reutilizable entre otros pero por la poca información que se tiene de esta no muchas personas son capaces de utilizar este material para sus hogares y según las encuestas mayormente dirigidas a los jóvenes con mayor concentración de información acerca de la ventaja que nos proporciona la pared diabática es capaz de cambiar las ideas tradicionales de concentración de hogares y crear un cambio generacional para la construcción de hogares con las paredes diabáticas tipo isopanel buscar la alternativa de llevar este conocimiento y respaldo a una escala de distintos puntos de nuestro país es nuestra visión nuestras ideas no fueron totalmente las que realizamos y continuaríamos investigando la humedad y la temperatura de estas paredes por más tiempo la comparación de su ahorro energético a comparación del bloque y realizar descuentas más extensivas incluyendo 30 personas que actualmente residen en casas construidas con EPS y cuál ha sido su experiencia y conocimiento más fabricación y su conocimiento sobre la fabricación de esta y tú ahorita te animarías a construir con isopanel muchas gracias muchas gracias muchachos muy interesante hay muchas preguntas aquí en el público así que vamos a ir leyéndolas ¿me podrías hablar más del péntano? claro el péntano es un químico debido a su baja punto de emullición bajo coste y relativa segura el péntano se usa como medio de trabajo relativamente barato y son los alcan líquidos a temperatura ambiente más volátiles pero se usa en laboratorio como disolventes que se evaporan con facilidad ¿en qué sentido la pared adiabática es reutilizable? es reutilizable cuando sobran materiales estas se pueden que seähän vale Alexandra no te escuchamos bien de repente si apagas la cámara te podemos escuchar intenta para ver Ok, César, ¿no te escuchas? ¿Me escucho? Sí, se escuchan los dos, ahora escucho los dos perfectamente. Les repito la pregunta, ¿en qué sentido la pareta diabática es reutilizable? La respuesta es yo. Ok, la pareta diabática es... Ok. Ok, lo voy a decir yo. La pareta diabética es reutilizable ya que cuando sobran los materiales, estos se pueden desintegrar y se pueden volver a usar para más bloques debido a su... ¿Y por qué esta pared es más económica que la de bloque? Pregunta Gabriel. Ok, es más económica. Ok, dígame quién va a contestar. A ver, ¿quién va a contestarla? A ver, ¿quién va a contestarla? ¿Aleja, Alexandra? Para eso más económica. Adelante. No sé si existen tantos materiales para construir con este y con el bloque, hubo que conseguir no solo bloques, sino cemento, piel, arena, entre otros puntos más. Sí, aquí están comentando que les encanta su entusiasmo. ¿En caso de que le golpeen rocas, el material resiste y sigue siendo efectivo? ¿Quién quiere contestarla? Ok, voy a contestarla yo. Sí, sí resiste y sigue siendo efectivo. Sí resiste y sigue siendo efectivo, ya que se ha comprobado que estas paredes, en los proyectos que han hecho, son con ellas, es que incluso 20 personas pueden estar sobre este material y no se rompe. Dos personas de un peso normal. Y en los cinco días, ¿alguno fue lluvioso como para alterar los resultados? No fueron días lluviosos, los cinco días se mantuvieron con sol, al menos en el lado de Panamá. Esto es donde se encuentra la estructura, en los hogares donde la construimos. ¿Y cuánto peso resisten las paredes adiabáticas? Bueno, como mencioné anteriormente, se han hecho pruebas. Sí, sí resisten incluso 20 personas encima de este material. Muy bien, muchachos. Hay muchas preguntas más en el chat. Tenemos que pasar al siguiente grupo. Yo los invito a que les contesten en privado, ahora que salen de acá, de este lado, que se conecten y pueden ahí responder las preguntas. Muchas felicidades, les mandan muchos comentarios muy lindos, aplausos, manitos arriba, caras felices. Así que felicidades. Bueno, vamos, gracias a ustedes. Vamos a pasar a nuestro siguiente equipo. Gracias. Muy bien. Gracias. Bien. Ok, nuestro siguiente equipo son Isabela Rodríguez y Franklin López, de Panamá Centro, de la Academia Interamericana de Panamá, sede Cerro Viento. Ellos van a hablarnos de un proyecto de ingeniería y tecnología llamado OSIRIS. Adelante, muchachos. Pueden encender sus cámaras. ¿Listos? Aquí están. Pueden iniciar. Adelante. Ok. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, 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 escuchamos. Adelante. ¿Algún te imaginaste que serías capaz de generar energía eléctrica haciendo algo tan simple que con caminar? Si la respuesta es no, entonces le damos la bienvenida a una nueva era de innovación. Nosotros somos Isabela Rodríguez y Franklin López, de la Academia Interamericana de Panamá, sede de Cerro Viento. Y en el día de hoy tenemos el placer de presentarles nuestro proyecto OSIRIS, el arte de los cristales. Bueno, antes de proseguir en la presentación, es para decir que hay un problema con la conexión porque se oye doble. Entonces no sé si se podría arreglar, para que se pueda entender la presentación, porque creo que sería un problema. Bueno, acá yo lo escucho bien. Nada más voy a recordarle a todos los que estamos acá atrás en la plataforma conectados. Si pueden apagar sus micrófonos, se los agradezco. No sé si en tu casa hay dos conexiones. Si dos personas están conectadas en el mismo lugar, a veces se puede escuchar allá un feedback. Pero por ahora veo que todos tenemos el micrófono apagado. Si el público nos puede decir si ellos están escuchando bien, se los agradezco. Sí, yo creo que resolvieron. Ok, fabuloso. Pueden continuar. Adelante. Presidiendo la presentación, OSIRIS es un proyecto investigativo, exploratorio, cuasi-infermental, donde se estudió las características del fenómeno conocido como la piezoelectricidad. Pero, ¿qué es eso de la piezoelectricidad? Bueno, problemas de conexión. Como antes dicho, es un fenómeno que ocurre dentro de ciertos cristales como el cuarzo o cerámicas piezoeléctricas, donde al ser sometidas a una presión o tensión mecánica, pueden ser capaces de transformarla en energía eléctrica, la que puede ser aprovechada por el ser humano en su día a día. Esta clase de fenómeno se utiliza en varios artefactos, como son los micrófonos, amplificadores acústicos, los mecheros eléctricos y zapatillas de luces que son tan populares hoy en día. Sin embargo, sus características pueden brindarnos beneficios más allá de lo que vemos hoy en día, con oportunidades provechosas a largo plazo. Nuestro objetivo es evaluar y estudiar el efecto piezoeléctrico como una fuente efectiva de energía limpia y renovable para su futuro uso e implementación dentro de la República de Panamá, como una alternativa más eficiente, rápida y económica, comparada con otras energías limpias no convencionales como la solar o la eólica. Y ahora explicaremos todo lo que conllevó a realizar la primera etapa de experimentación y investigación dosis. Ya regresé, Isa. ¿Me escuchas? Sí. Primero que todo, nuestra hipótesis era, si se utilizan entre 8 a 16 sensores y el voltaje se responsabiliza, la plataforma piezoeléctrica será capaz de convertir energía eléctrica suficiente para confirmar su posterior uso en la alimentación de baterías o luminarias. Basándonos en la hipótesis, esto se refiere a que si logramos transformar la energía producida por los sensores a una constante y estable, podremos ser capaces de comprobar que esta puede ser usada en un futuro. Con el fin de cumplir el objetivo y probar esta hipótesis, nuestra metodología consistió, en un primer plano, responder las preguntas de evaluación. Estas eran... ¿Los sensores piezoeléctricos utilizados en el proyecto, los cuales son comunes, fueron efectivos a la hora de conversión de energía? ¿Es posible el almacenamiento de la energía eléctrica de una manera duradera y viable para su utilidad, ya sea en una batería? ¿El tiempo de descarga de las baterías versus la cantidad de pasos que se deben ejercer sobre la plataforma para generar una cantidad considerable de energía eléctrica es realista, sustentable y efectiva? ¿Los resultados obtenidos son válidos y fiables? ¿El proyecto resultará beneficioso a medio o largo plazo para el avance tecnológico dentro de la República de Panamá? Luego de estas preguntas, pasamos al segundo plano de nuestra metodología, donde nos basamos en un plan esquemático dividido en seis periodos de investigación, estudio, construcción de la plataforma, prueba y recopilación de información, siendo estos categorizados en dos etapas, una de recopilación de datos y otra de análisis de datos. Ambas etapas fueron realizadas entre febrero y diciembre del año 2020. Gracias a esta metodología pudimos obtener interesantes resultados, como En las primeras fases del proyecto pudimos descubrir que nuestro mayor reto sería conseguir una mayor producción de energía por parte de los sensores de la que ésta ya nos ofrecía, ya que ésta no era suficiente para su correcto almacenamiento y uso. Posteriormente, tuvimos un periodo intensivo de estudio donde nos dedicamos a entender y observar el comportamiento y funcionamiento de este efecto piezoeléctrico dentro de los sensores, así como buscar las mejores maneras para lograr que la energía se estabilizara y rectificara con una gran cantidad de sensores, ya sea 10 o más. Y para llegar a esto, nuestros estudios comenzaron a partir del uso de una cantidad de sensores de 1 a 4 sensores, para luego ir aumentándola progresivamente hasta llegar a la cantidad de 16. Al final de esto, este estudio arrojó que la mejor manera para llegar a nuestras metas sería construir un circuito en paralelo, utilizando lo que se conoce como un puente de diodos y un capacitor, debido a que el puente de diodos rectificaba la energía negativa o positiva y el capacitor la estabilizaba. Con esto en mente, proseguimos a realizar la elaboración y construcción de la plataforma piezoeléctrica, utilizando cuatro files de sensores en los dos extremos de su base, simulando el tamaño promedio de una pisada. Junto a esto, también diseñamos la posición del cableado y las conexiones entre los sensores y el circuito. Sin embargo, de esto surgieron varias complicaciones. Uno de los principales problemas fue la nula producción de energía por parte de los sensores y o la mínima conversión de voltaje. Y esto nos mantuvo intrigados debido a que esto no nos había ocurrido en experimentos anteriores. Tratando de resolver estas problemáticas, realizamos un cambio en las conexiones y cableado hasta cuatro veces, donde en todas se presentaba la misma complicación sin cambio alguno. Y esto nos empezaba a preocupar porque ya se nos estaba haciendo tiempo cada vez más. Y antes de esto, tuvimos que volver a estudiar el comportamiento de los sensores, su interconexión y la definición de lo que era piezoelectricidad. Luego de esto, y con la ayuda de nuestro mentor, caímos en cuenta de la otra cara del fenómeno. La cual era que los sensores no solo convertían la energía mecánica a eléctrica, sino que también podían recibirla y transformarla en vibraciones. Es decir, que los sensores estaban retroalimentando la energía producida por cada uno de ellos. Utilizando esto pudimos diseñar una solución para nuestro problema, donde esto se basaba en rectificar la energía producida por cada uno de los sensores individualmente. Para ello se utilizaron varios diodos, los cuales no solo rectificaban la energía, sino también las dirigían en una sola dirección. Y entonces, al poner esto en práctica, pudimos obtener una mayor generación de energía estable, así como un número de retroalimentación por parte de los sensores finalmente. De esta manera, dando una respuesta positiva a esta complicación. Ahora, con estos datos en mano, realizamos una serie de cálculos donde estos arrojaron que tan solo un conjunto de 16 sensores es capaz de producir hasta un promedio de 6 voltios cada 500 pisadas, lo cual es suficiente para iluminar una luz LED de 3 voltios que mi compañera les está enseñando. Consiguiendo esto, otros cálculos demostraron que si nuestro proyecto se prosigue y se optimiza, podríamos poner la prueba en una área de alta concurrencia como lo sería la cinta costera, donde tan solo 10.000 personas serían necesarias para abastecer una luminaria o posta de luz de 120 voltios por un tiempo de una hora y media. Esto sigue siendo utilizando 6 cubículos de 16 sensores cada uno y así siendo un total de 96 sensores. Y teniendo en cuenta que esta cantidad de personas es la que está presente en el área un fin de semana y en tiempos sin restricciones. Resumiendo todo lo anterior, podemos decir que los resultados obtenidos respondieron a nuestra hipótesis al demostrar que si se nos permite la oportunidad de proseguir y optimizar nuestro proyecto, podemos alcanzar mayores metas, incluyendo la iluminación constante de un bombillo de mayor capacidad. Acá destacar que las fases del proyecto se vieron afectadas debido a las restricciones de movilidad y la cuarentena causadas por el virus COVID-19. Por esto tuvimos que alterar y modificar nuestros objetivos y plan de trabajo para no perder el progreso que llevábamos hasta este momento. Gracias a esto, supimos adaptarnos a la situación y no desistir, lo cual fue un logro increíble, ya que obtuvimos no solo nuestros objetivos planteados, sino resultados positivos como la producción de energía evidente. Sin embargo, esto no significa que nuestro proyecto haya culminado. En cambio, da lugar a que inicie la próxima etapa. Para finalizar, pudimos describir otras ramas que nuestro proyecto podría impactar y beneficiar a gran escala a la sociedad y al estilo de vida. Por ejemplo, brindaría un método práctico de estudio para poder entender y facilitar el aprendizaje de las normas y leyes de la física, así como de la ingeniería. Impulsaría el desarrollo de las actividades físicas entre la población con la motivación y el objetivo de generar energía eléctrica. Serviría como una alternativa rápida, segura y económica para llevar energía eléctrica a zonas de difícil acceso o de escasos recursos. En conclusión, la plataforma piezoeléctrica OSIRIS está en el camino a llegar a ser una fuente de energía eléctrica alternativa, eficiente, funcional y sobre todo económica para ser empleada dentro de la República de Panamá y ofrecer beneficios en el día a día. De esta manera, podemos considerarnos guioneros en el movimiento de convertir a Panamá en una ciudad inteligente y con su ayuda, sin duda, lo lograremos. Estamos a un solo paso de iniciar una nueva era de innovación. Solo faltaría que se unan a ella. ¿Están listos? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Acá dicen, me sorprende este proyecto, muy innovador, así que felicitaciones. Querido público, si tienen alguna pregunta, pueden ir haciéndola en el chat. Mientras colocan las preguntas, me gustaría saber cómo fue el proceso de hacer este proyecto, qué fue lo que les gustó. Acá dicen, excelente presentación, Isabela y Franklin. Así que les dejo los micrófonos para que compartan un poquito sobre la experiencia mientras nos escriben preguntas. Ok. Bueno, en primer lugar, podría decir que este proyecto fue un reto de construcción debido a que no solo fue un reto conseguir los materiales por parte de que estaba esto de lo del COVID-19 y también porque las restricciones de movilidad nos prohibían manejarnos de un lugar a otro y debido a que este proyecto se debía ir probando cada vez más y tiene varios aspectos de la física y de la ingeniería que nosotros en, podría decirse, cinco o seis meses atrás no comprendíamos mucho. Y bueno, aquí está el proyecto y como pueden ver es bastante complicado. Estos son los cables y aquí se encuentra el módulo de generación de energía que son los 16 sensores puestos como si fueran simulando la forma de un pie promedio. Y bueno, logramos esto en este periodo de COVID-19 y creo que podríamos sentirnos bastante orgullosos desde lograr un proyecto de tan magnitud en un periodo corto y con bastantes limitaciones. Y entonces ahora no sé si mi compañero Franklin quisiera agregar algo. Sí, como dijo mi compañera Isabela, uno de los más grandes retos de este proyecto era entender cada concepto y término de física, de mecánica, electrónica, porque en el nivel que estamos todavía no le hemos dado. Pero ya que lo pudimos lograr, entonces ese es otro de los mayores logros de este proyecto, poder aprender y tener una base para que cuando vayamos a dar estos temas ya tengamos una idea y así mismo poder aplicarlo en el día a día y en nuestro proyecto. Muy bien, aquí tenemos una pregunta de Adrián Garay. ¿Qué tan durables son los sensores? ¿Cuál es la relación costo-eficiencia? Bueno, eso le podría responder. La duración de los sensores depende de cuán protegidos estén. Si se podría notar aquí los sensores, nosotros colocamos una capa de lo que es silicona líquida para así protegerlos de que cuando se ejerza el golpe estos no se rompan, ya que si no se tiene esta capa de protección, los sensores están expuestos a quebrarse, romperse o doblarse. Por lo que esta capa, así, de esta manera, podría mejorar la eficiencia. Y la relación costo-eficiencia, podríamos comparar este proyecto con el costo de lo que vendría siendo un panel solar. Si se está vendiendo un panel solar, cuesta alrededor de 12 mil dólares. Mientras que sería una cera de este tipo de plataforma, vendría costeando casi lo mismo, pero sería una cera completa y ya que no tiene que tener tanto mantenimiento, ni hay que esperar tanto para obtener el beneficio económico que esta clase de energías podría brindar. Entonces, se podría decir que hay un gran rango comparando con ciertas energías que se ven ya como la eólica o la hidráulica o la solar, y esta que es algo que no está nada conocido ni en Centroamérica ni en muchas partes del mundo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias muchachos. Aquí dicen increíble proyecto, felicidades, muy interesante este proyecto, buen trabajo, dice José Barahona. Así que muchas felicidades a ustedes. Y vamos a pasar a nuestro último proyecto de esta tanda. Muy bien. El proyecto es de Alexander Imael Camargo Acuña, de Panamá Este, del Colegio Venancio Fenosa Pascual. El proyecto también es de Ingeniería y Tecnología, y se titula Primos Bot, Tecnología Futura en un Pasado Primitivo. ¿Puedes entender tu cámara? Perfecto. Adelante. ¿Se me logra escuchar, primero que nada? Sí, se escucha bien. Adelante. Ok, gracias. Buenos días, público presente. Vengo a hablarles sobre el proyecto Primus Bot, Tecnología Futura en un Pasado Primitivo. El proyecto Primus Bot consta de generar un ecosistema primitivo usando robots, robots básicos, simples que funcionan a través de la energía solar. Este ecosistema se vería cómo funcionan, cómo interactúan estos robots entre sí. El objetivo general es fomentar el desarrollo de la robótica básica a través de la implementación de residuos electrónicos o componentes eléctricos de bajo costo y bajo mantenimiento. Algunos objetivos específicos era el recrear un ecosistema primitivo, como dije antes, observar el funcionamiento de estos robots, reciclar y recolectar piezas de aparatos en desuso o algo descompuestos, exponer estos resultados y, el que yo pienso más importante, atraer a más jóvenes, ya sea de mi colegio, colegios externos o simplemente de la comunidad. Una pregunta de la investigación era si efectivamente se puede realizar este ecosistema y ver cómo funcionaban los robots. La hipótesis sería que la interacción de los robots primitivos de bajo costo en el medio ambiente, que son impulsados a través de la energía de luz natural o artificial solar. En este caso, los robots más simples tendrían un movimiento mucho más errático, asemejándose un poco a bacterias e insectos y, a medida que va aumentando la complejidad de estos robots, su movimiento sería más conciso y diría más hacia la fuente de luz que tengan más cercana, como si fueran una polilla cuando les enciendes un foco y van a irse a ellas. En la metodología utilizamos materiales reciclados, ya sea de aparatos como impresoras, relés, laptops y distintos aparatos. También adquirimos piezas a través de la compra, como por Amazon o locales de electrónica, ya que algunas piezas como los transistores, los paneles solares, son más difíciles de conseguir del reciclaje. El procedimiento, se tomaba una protobor para empezar a realizar las pruebas sobre estas partes, a ver cómo funcionaban teniendo el circuito conjunto, después de previamente haber comprobado que estas piezas funcionaban efectivamente, funcionaban como debían funcionar. Algunas conclusiones que se pudieran sacar de este proyecto es que los resultados han sido más o menos los esperados, porque por las limitaciones que se tuvo del COVID no se pudieron recolectar una gran cantidad de piezas para elaborar más robots. Apenas se pudieron elaborar entre dos y tres de los dos modelos que tengo ahorita mismo. Me hubiera gustado mucho tener más robots y poder desarrollar el más complejo, que era un robot Walker que caminaría directamente con dos sensores que le indicarían dónde está la fuente de luz más potente. Y poner todos estos robots en un ecosistema hubiera sido poner más cantidad de robots en este ecosistema hubiera sido lo mejor. Algunas recomendaciones que podría darles ya sea a colegios o instituciones educativas, serían que implementaran más estos proyectos de robótica, de ingeniería, ya que pienso yo que son más que nada el futuro, teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos que se van haciendo. Y como precaución, también se pueden tomar el usar guantes, ya que te puedes quemar muy fácilmente si no tienes expertise con los cautines. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Felicidades. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de creación de este proyecto. El proceso fue bastante problemático en ciertas cosas porque, como algunas cosas las pedí por Amazon, como los paneles y unos transistores y sensores, por las cosas entre las fronteras tardaban mucho. De hecho, las últimas piezas que pedí tardaron dos semanas, casi tres, en llegar, en yo tenerlas en la mano. Y ese fue un problema bastante grave. Pero por todo lo demás, yo tuve por parte de mi papá ayuda, que le agradezco bastante, que él sabe de temas de electrónica y ese tipo de cosas, porque yo cuando inicié este proyecto no sabía prácticamente nada de electrónica ni robótica. Me interesaba bastante, sí, pero para mí era un mundo prácticamente desconocido. Y comparado a lo que sé ahora, es totalmente distinto lo que tenía al inicio. Es una experiencia bastante buena, pero bastante cansada en ciertas partes. Pero a cualquiera que lo quiera realizar o llevar a cabo, lo insto a que lo haga. ¿Tienes el micrófono apagado, María Gabriela? Disculpen, gracias. Felicidades, excelente desarrollo de robótica con bajos recursos, dice María. También felicidades, excelente desarrollo de proyecto y visión del mismo. Me gustó mucho, dice Nathan. Y si alguno tiene alguna pregunta, pueden hacerlo en este momento. Quiero aprovechar, mientras escriben alguna preguntita, en comentarles que en el stand de la CENACYT, en la Feria Científica del Ingenio Juvenil, ustedes pueden encontrar todos los afiches de todas las oportunidades que hay abiertas en la CENACYT, todas las becas, todas las convocatorias. Y pueden verlas, pueden visitar el stand, ustedes caminan al stand de CENACYT, y ahí están todos los afiches, pueden movilizarse uno a uno. Y también pueden ver la revista, la revista Imagina, pueden descargarla ahí para poder leerla, y también en el sitio web imagina.cenacit.gov.pa. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, muy interesante tu proyecto. Muchas felicidades. Bueno, este proyecto, pues, finalizamos... No te interesa por escuchar. Cómo no, muchas gracias. Bueno, finalizamos esta ronda de exposiciones. Los invitamos a que vayan a la feria. También los invitamos a que participen en la clausura a las 5 de la tarde, mañana, en la Feria Científica del Ingenio Juvenil. Muy bien, gracias a todos. Dice, excelente, súper maravilloso, me encantó. Está súper maravilloso, dice María Patricia Pimentel. Gracias por estar conectados con nosotros. Que tengan un buen día a todos y gracias por participar en la Feria Científica del Ingenio Juvenil. Hasta luego.